No seas dogmático, pero atrévete a mantener tus propias convicciones mientras no te demuestren que estás equivocado. No cambies por cambiar porque es lo que se lleva. Sé honesto, aunque la honestidad no se codice. No dejes que te briven de tu patrimonio humano e ideológico. No renuncies a tus causas mientras no te demuestren con hechos que estás en un error. Si cambias algún día, que sea para mejor. No camines para atrás como un cangrejo porque lo que hay detrás ya lo conoces.